Vamos a desplazar, si estábamos en el sur nos iremos para el norte. Les quiero hablar de un crimen que perfectamente podríamos decir que es un crimen de película o quizá, para ser más afortunados con el lenguaje, es un crimen digno de una serie de televisión. Es Rosa Peral y el asesinato de la Guardia Urbana. La Audiencia de Barcelona ha condenado a la acusada Rosa Peral a 25 años de prisión y al acusado Albert López A20 en el caso conocido como crimen de la Guardia Urbana por el asesinato de Pedro, también agente de la policía barcelonesa. En la sentencia publicada este miércoles, el magistrado Enrique Rovira ha condenado a ambos acusados por un delito de asesinato con alevosía, tal y como consideró el jurado, y aprecia en el caso de Peral el agravante de parentesco. El jurado declaró el lunes 23 de marzo a ambos acusados culpables de asesinato con alevosía, con ocho votos a favor en el caso de Peral y siete en el de López, por el crimen que ocurrió la noche del 1 de mayo de 2017. Un suceso y un crimen que sin ninguna duda impactó a la sociedad española, no solamente por la crueldad que conlleva, sino también por el misterio. Y bueno, porque en realidad, no sé qué opinarán nuestros invitados, pero tiene mucho de folletín esta historia. Tenemos todo, tenemos amantes, tenemos traiciones y sobre todo tenemos el sálvese quien pueda. Serafín Girauta, por favor, Giraldo, perdón, por favor, podrías situarnos un poco esta historia que yo catalogo pues esto de folletín. Sí, hace 25 años, tiene 25 años de prisión y es una sentencia que ya estaba dada y un caso que estaba cerrado. ¿Qué es lo que ha abierto otra vez esto a la opinión pública? Pues una serie. ¿Cuál es el problema de esta serie? Pues en principio que parece, parece que falta un poco de respeto. Incluso la propia Rosa empieza con un estrictis, esta serie empieza con un estrictis de la propia Rosa y esto parece que es mentira. Ella no se dedicaba a hacer estrictis. Ella puede ser una asesina, una asesina sentenciada, pero desde luego no se dedicaba a eso. ¿Cuál es el problema? Dos, en primer lugar, que tiene tres hijas, que tiene tres hijas y pueden verse afectadas por esta serie, sobre todo cuando el tratamiento a su madre es precisamente el de una asesina, que no digo que no lo sea, digo que además con criterios morales o éticos que se introducen en la serie y que no tienen por qué ver sus hijas. Es una serie de Netflix, lo habíamos comentado al inicio del programa, habíamos situado a todos nuestros telespectadores sobre este caso y habíamos dado estos datos, pero bueno, por si acaso han llegado ustedes, se han incorporado después y no sabían muy bien de qué iba, estamos muy impactados con lo que hemos vivido esta tarde, esta tarde noche en este plató y probablemente hemos olvidado que lo habíamos dicho al principio y lo retomamos ahora. Ahora recordamos la importancia de que este caso es ahora la mujer del momento, esta mujer que efectivamente será una asesina, pero bueno, que desde luego han atribuido a su vida aspectos que nada tiene que ver, pero sí que está relacionado con una serie de enorme interés, creo que es lo más visto en Netflix. En España, una cosa bárbara que es, además, Úrsula Corberó, la maravillosa, Úrsula Corberó ha dado vida a Rosa Peral, simplemente por emplazarles a ustedes, no vaya a ser que estuvieran perdiendo. Por lo tanto, en primer lugar, el problema para sus hijas, hay criterios morales, hay aspectos morales éticos de su madre dentro de esta serie que no tienen en principio por qué soportar, porque son personas que no son conocidas, aparte que salen con otros nombres en la serie, pero evidentemente puede ser reconocida por familiares o amigos. Hablo de sus hijas y, en segundo lugar, hay un problema de expedientes disciplinarios y son expedientes disciplinarios que se le han abierto a la propia Rosa en la cárcel. ¿Por qué? Por dos motivos. En primer lugar, porque hay unas videollamadas que al parecer no han sido autorizadas. En la cárcel se tiene libertad de expresión, pero hay que autorizarla. Y, por lo visto, estas videollamadas no han sido autorizadas. Y, en segundo lugar, ¿ha cobrado o no ha cobrado? Porque si ha cobrado, evidentemente, también tiene un expediente disciplinario dentro de la cárcel. Él no puede cobrar, no puede ejercer una labor laboral, un trabajo sin previo aviso o sin una autorización. Por tanto, estos son los dos aspectos conflictivos. ¿Se concurren estos dos aspectos? Correcto. En primer lugar, el problema ético o moral, la presentación de esta mujer a nivel ético, a nivel moral, de cara a sus hijas, de cara a su familia. Y, en segundo lugar, aspectos disciplinarios dentro de la propia cárcel. Han intentado hundirme, dice Rosa Peral, como titular de una de las noticias que hemos podido ver últimamente en cualquier diario. Han intentado hundirme, explicaba, ¿no?, condenada por el crimen de la Guardia Urbana, absolutamente vinculado y relacionado con el asunto que nos diseccionaba nuestro invitado, Serafín Giraldo. ¿Qué análisis hace José Martínez Párez? Bueno, yo voy a remarcar, especialmente porque ya mi compañero lo ha dicho casi todo, yo voy a remarcar sobre la personalidad psicopática, desde el punto de vista criminológico, de este personaje. Evidentemente, para mi opinión... Un personaje que recordamos, si me permite, claro, más o menos todo el mundo conoce qué sucedió, ¿verdad?, con este caso de la Guardia Urbana. Se trata de una... ella tenía una pareja que termina asesinando, parece ser que en connivencia con su amante, y después pues terminan abofetadas tanto el amante como ella, porque, naturalmente, cada uno quiere culpar al otro, y a cuál la diría más gorda. El caso es que más de 20 años le han caído a Rosa. Por eso decía anteriormente... 25 años, como ha dicho mi compañero. 25 años, efectivamente. Por eso decía que tiene un poco de todo, ¿no?, que tiene los amantes, las peleas, la indisciplina, y tres hijas, efectivamente, que también estaban, al parecer, en el escenario cuando tiene lugar el crimen. Y ahora vuelven otra vez a sufrir una nueva victimización, porque no dejan de estar en la picota otra vez. Sí, había yo arrebatado... No, 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 no. Con mucho amor la palabra a José Martínez. No, no, para nada. Aquí hay una historia rocambolesca, con un triángulo, entre Pedro Rodríguez, que es su pareja, junto al amante, Álvaro Rodríguez. Obviamente, Pedro Rodríguez es el al que le pegan fuego en el maletero del coche. Entonces, yo lo que quiero remarcar... Es la víctima. La víctima, efectivamente. Lo que quiero remarcar es la personalidad psicopática de esta mujer. Evidentemente, tenemos una psicópata anética, dentro del punto de vista criminológico. La palabra anética es el más perverso de todos los psicópatas, porque el psicópata, no hay que olvidar, que no es un enfermo mental. Es una persona que tiene un trastorno de personalidad al mal. O sea, es un perverso. Uno, evidentemente, carece de conciencia, carece de empatía, carece de asertividad y, sobre todo, son grandes narcisistas. Aparte de un narcisismo enfermo que tiene esta persona, es una gran manipuladora, porque llama la atención que, durante la vista del juicio, le echaba la culpa del asesinato a su ex marido, curiosamente, el personaje este. Y, brevemente, decir que ese afán de protagonismo y de personalismo que tienen los psicópatas, que quieren ser el muerto en el entierro, el novio en la boda y el niño en el bautizo, es, como bien decía mi compañero, por lo que hace una serie de videoconferencias que, según el protocolo del régimen disciplinario de la ley general penitenciaria, tienen que ser autorizadas por escrito y, evidentemente, de forma subresticia las hace para provocar su inocencia, decir, como tú muy bien has dicho, que la habían hundido y que el juicio fue absolutamente mediatizado y que, cuando entró en el juicio, pues ya estaba de antemano condenada y que, en absoluto, se respetó su presunción de inocencia. Fruto todo de su manipulación y de su mente pervertida. Confirmamos, efectivamente, esas penas de 20 y de 25 años de cárcel por el crimen, 25 a ella y, efectivamente, 20 a su amante, que ahí me habían, Albert, me habían bailado los datos. Bueno, desde la visión más femenina de esta mesa, Ana Isabel, supongo que ha seguido con interés este caso. Bueno, pues si te soy sincera, no, y realmente ahora mismo me estoy enterando de cosas al ver la serie, porque he visto un poquito la serie por encima, yo creía que tenía una hija y ahora resulta que son tres. Son tres, son tres, que han estado tanto en el momento, porque ahora vamos a recordar circunstancias en las que ella dice que tenía que esconderse del amante, mientras que estaban en el chalet de Vilanova y la Yeltrú, si no estoy equivocada. Y tanto aparecen las hijas en ese momento como ahora, como bien subrayaba. Pero a mí me encantaría hacer mención aquí mismo, bueno, y como he hecho en otras ocasiones, la importancia que tienen los medios de comunicación en los juicios de tribunal de jurado y los juicios mediáticos, los juicios en paralelo que se hace. Es muy importante porque, como ella ha dicho, sea inocente o sea culpable, ya entraba juzgada por todo lo que se había dicho. Y esto lo he vivido yo en mis propias carnes con otros. Sí, pero es a posteriori, discúlpame, porque en este caso no estamos hablando de una serie o de unas entrevistas pre-sentencia, sino que todo lo que estamos planteando es a posteriori. Bueno, y yo decía que era la mujer del momento, porque en estos momentos, valga la redundancia del término, podemos encontrar su nombre en todos los periódicos de esta semana. Es decir, que es verdad que los medios de comunicación tienen un enorme impacto, pero en esta ocasión es a posteriori, no es a priori. No, incluso antes. Antes ella dice que ya entró juzgada. Yo lo he vivido en primera persona, no juzgada, obviamente, sino como abogada. Como letrada, claro. Sí, y es impresionante la visión que se da de los medios de comunicación a lo que es la verdad y sobre todo la importancia de los tribunales de jurado, que en España, de verdad, estoy harta de decir que no funcionan. No funcionan. Y los casos más graves siempre son juzgados por tribunales de jurado que realmente deberían ser modificados. Yo aquí sí que quisiera decir o hablar de policías asesinos. Hace seis años, hace seis años, la imagen policial quedó evidentemente por los suelos. Porque hace seis años dos policías asesinaron a otro policía, en este caso a la pareja de, bueno, de la asesina de Rosa. A mí lo que me llamó la atención es, sobre todo, lo mal que lo hicieron. Porque los policías... Muchas puzas, muchas puzas. Correcto, se nos supone que de criminalística conocemos algo, sabemos cómo ocultar mínimamente, pero es que aquí no, se vio clara la autoría, dónde se produjeron los hechos, que fue en el propio domicilio, cómo trasladaron el cadáver. En Vilanova y la Yeltrú, en este chalet. Cómo trasladaron el cadáver, cómo quemaron el cadáver, qué pensaban. Además, los posicionamientos del móvil no se preocuparon de los posicionamientos del móvil. Bueno, él dijo, qué curioso... Y luego se acusaron unos a otros. Parece ser que él dijo en el posicionamiento que se había dejado allí el teléfono. Sí, claro. Sí, pero vamos, que él no había estado. Que no había estado allí, pero que estaba el teléfono. Pero bueno, que se lo había olvidado, olvidado. Correcto, y cómo condujeron el cadáver con su propio coche. La verdad es que es increíble que unos policías tan burdos, sea un crimen tan burdo. Lo único es eso, quizás el crimen pasional, que realmente es eso. Porque realmente, ¿qué motivó todo esto? Pues Los Cuernos motivó un poco la pasión, motivó un poco las relaciones dobles, porque tenía relación con su pareja y con su amante. Y en un momento dado tenía que morir uno de los dos. Y al final murió la que... Eres un gran guionista de televisión. Era su pareja. La siguiente la hace el tres. Eres un gran guionista, eres un gran titular. Alguien tenía que morir. Realmente sí, realmente sí. Porque era tóxica esa relación. Era tóxica esa relación. ¿Qué tipo de relación mantenían, José? ¿Tienes algún dato? Sí, bueno, era un... Como dice mi compañero, era un trío diabólico. Era un trío rocambolesco. De tal manera, desde el punto de vista... Ellos muy violentos también. Absolutamente. De punto de vista criminológico, yo quiero aquí dejar muy claro que el crimen perfecto, para mi opinión, no existe. Por una razón obvia, porque el ser humano no somos perfectos y siempre vamos a dejar alguna amiguita que nos va a incriminar. En este caso son las dos conversaciones telefónicas de ocho minutos cada una. Es que dejaron todo. Es que en este caso no fue eso. Dejaron todo. Y luego, bueno, las pruebas de ADN, el maletero, el incendio, o sea, fue un chapucero. Como bien dice mi compañero, con buen criterio, se supone que los policías tenemos unos conocimientos de policía científica y unos conocimientos de investigación. Pero evidentemente vemos que esa relación tóxica, que muy bien ha dicho Serafín, te onubila el entendimiento y ya no razonas. Y luego la traición de uno a otro. Sí, vamos con la traición porque en una secuencia, este crimen de película creo que tiene un tramo fundamental para mí, que es precisamente este, la historia de una traición. Correcto. En definitiva, parece que pactaron como había sido y demás y luego se acusaron el uno al otro. Al final... Hay que ser tontos. Yo creo que es realmente para mí, cumple con todo el prototipo de un crimen pasional. Un crimen pasional es aquel crimen en el cual nunca sabes lo que va a pasar. Nunca sabes lo que va a pasar y todo lo que haces, lo haces mal. ¿Por qué? Porque es pasión lo que te motiva, lo que te lleva. No es el odio o no es el deseo de acabar con la vida de alguien, la planificación a la hora de acabar con la vida de alguien. No, en el crimen pasional, oye, mira, lo tengo que matar porque me estorba. Me estorba y lo mato. Y luego pienso cómo oculto el cadáver. Y ese es el problema. Claro, pero lo que está claro es que llama poderosamente la atención, porque si nos imaginamos que alguien, alguien tiene que morir, ¿no? Como decía, será fin, discúlpenos que pongamos una nota de humor a todo esto, ¿no? Llevamos una tarde muy dura. Pero mucho amor entre los individuos no había. Es decir, si yo amo a alguien, no puedo traicionarlo. Son relaciones tóxicas lo que había. Habría cualquier cosa menos amor, ¿no? Sí. En esta relación. Yo aquí además me planteo la circunstancia de que ellos mismos eran policías. Y pregunto abiertamente, quizás se sentían más protegidos y creían que no se les iba a pillar por el hecho de ser policías. Que no digo que lo piense todo el mundo, ni todos los policías sean iguales, por favor. Que no se me malinterprete ahora a mí. Pero es algo muy lindo. Como yo soy policía, no me van a pillar. No por responsabilidad corporativa. Yo creo que iba a dar la ley. Yo creo, si me permites, que no eso nos convierte en humanos. Es que somos un reflejo de la sociedad. No somos muy diferentes a lo que hay en la sociedad. Y lo digo así, no somos muy diferentes. Sé que también sois delincuentes. Claro que somos delincuentes. Por eso hay una unidad específica dentro de la policía que nos investiga a nosotros mismos. Por eso. Entonces somos un reflejo de la sociedad. Y yo creo que esta, en este caso, esa parte más oscura, esa parte más delincuencial de la sociedad, se ha visto reflejado en estos tres policías, esta guardia urbana, en estos tres policías locales, municipales de Barcelona. Me gusta llamarlos municipales y no guardia urbana. Pero en definitiva, es eso. Es esa parte delincuencial que también, por desgracia, existe en todas las instituciones. Somos un reflejo de la sociedad y eso no lo voy a negar. Además, el narcisista piensa que nunca le van a detener. Esto me recuerda un poco, por similitud, a buscar al tonto útil como el tema del asesinato de los marqueses de Urquijo, con Escobedo. Que vamos a hablar, me alegra que proponga usted este asunto, porque está planteado ya. Algo relacionado con el tonto útil, que luego, entre comillas, se horcó en la prisión, cosa que evidentemente no me creo. Y yo creo que en la prisión fue un asesinato por encargo, lo digo casi de claro, eso lo digo yo basándome en la libertad de expresión. Lo del asesinato de los marqueses de Urquijo, que evidentemente buscaron al tonto útil, al pobre Escobedo, cuando evidentemente había una relación tóxica con el americano y la hija de los marqueses. Todo por intereses espúreos y evidentemente económicos. Y don José, si me permite, pondría y echaría carta y aquí traeríamos también una entrevista, en este caso, la que le realizaría el loco de la colina, o sea, por traerlo todo. Pero no es materia de este programa, lo que pasa es que se cumple aniversario más o menos redondo. Y hemos pensado hacer un especial, que teníamos previsto otro, pero me parece que lo vamos a ubicar en el próximo jueves, ya que estamos abriendo boca. No sé qué les parece a ustedes, me parecería interesante. Era el 4 de mayo de 2017, cuando aparece en el pantano de Fox ese coche con el cadáver calcinado. Y a partir de este momento son acusaciones que se cruzan. Pero hay una carta, a todo esto hay una carta que es la carta de la mujer del ex marido. Aquí hay una importante. La verdad es que sí. Esto merece una serie de Netflix. Merece una serie de Netflix. Yo si analizo, ya analizo muy bien la personalidad de Rosa, pero del coautor de los hechos, de Albert López, también había dejado un poco matices de lo que podía ser. Era una persona, un policía, demasiado agresivo en la calle. De hecho, había tenido problemas cuando identificaba a las personas, con gente que vendían el top manta. Era una persona excesivamente, no, es una persona excesivamente agresiva. Estaba ya investigado dentro de la policía por actuaciones policiales violentas. Por tanto, aquí se ha dado un caldo de cultivo. Digamos que esa relación tóxica entre tres personas dentro de una habitación sobra una. Y desgraciadamente sobró la pareja de Rosa. El juicio tremendo, un millón de condenados también, 20, 25 años respectivamente, 25 para ella, 20 para su amante, pagar costas, más un millón de euros, que yo no sé si Serafín hace así como diciendo. Y el jurado decirle que constó, poca broma, la serie 26 sesiones, el 3 de febrero de marzo de 2020 y la intervención de 57 testigos, 38 peritos y 15 forenses. Fue un juicio en condiciones y además con muchas pruebas. Un juicio con enjunio. Efectivamente, pasaron muchos testigos, hicieron muchas pruebas. Por eso dije precisamente, cuando es un juicio tan largo, perdóname, pero te lo digo desde un punto de vista policial, es que la policía ha hecho muy bien su trabajo. Cuando se presentan demasiados testigos, cuando se presentan... No me pinches, Serafín, no me pinches. En los últimos minutos del programa, por favor, bueno, está bien hacer un, ¿cómo se llama? El círculo abierto, ¿no? Terminar como hemos empezado, pero yo creo que no, porque hoy ha sido un programa realmente de alta tensión. ¿Cómo te has planteado alguna vez llevar la defensa de una mujer como esta, como Rosa Peral? Yo no es que me plantee, si tengo que defender a alguien, lo hago, pero no por cuestiones morales o de trabajo, es que es mi deber, es el deber, por el deber kantiano. Entonces, si me planteara cómo es cada persona para llevarlo, no podría llevar a nadie, es como un médico, no curaría a nadie. Tomando las palabras de nuestra letrada, cuando decía cómo impactan las entrevistas, los medios de comunicación en determinadas sentencias que son a priori, yo ahora quisiera darle la vuelta, pero retomando sus palabras, ¿cómo puede afectar a posteriori, claro, la vida de ella como reclusa, tanto la serie de Netflix como las entrevistas que se están dando, como toda la que se está organizando? Porque supongo que son 25 años, pero a lo mejor no sé si puede recuperar el caso, si puede tener reducción de condena, si puede, no tengo ni idea. Ella está bastante enfadada con la serie, además dice que efectivamente no ha ganado ningún dinero, lo único que le ha traído a la serie es perjuicio para ella y para sus hijas. Está enfadada, pero hay algo que a mí me llama la atención, no sé si coincidiréis, que muchos de estos criminales que tienen tantos años de cárcel, muchas veces lo que hacen es tratar de llamar la atención para seguir vivos. Paso en el caso Bretón y quizás sea también este el caso. Pues del caso Bretón también nos vamos a ocupar en la huella del crimen, porque aquí, en esta temporada, ya les digo yo que no nos va a faltar de nada.